Hola, venimos de la escuela de Yaya Yen y somos de la comuna de Teodoro Xmi. Nosotros somos de la escuela Raimapu de la comuna de Freire. Hola, nosotros somos de la escuela de Yaya Yen y de la comuna de Toltén. Nosotros somos del Colegio Nuevo Horizonte de la comuna de Pitruvquén. Muchas veces los niños se encuentran por primera vez, o esta es su primera experiencia, con la música clásica. Y ellos tienen la posibilidad y el privilegio de estar con los músicos y de recibir una clase acerca de la música, de la familia de los instrumentos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo puede ser? Entonces ellos tienen el privilegio de poder tener un contacto directo con los músicos, con el maestro de la orquesta, que les explica la familia de los instrumentos, la diferencia entre las familias de la madera, la familia de los metales, y el contrapunto, la textura, los diferentes tipos de música adoptan. ¡Gracias! 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 Para nosotros y mi estudiante es una experiencia muy positiva, porque realmente conectar a los niños con la música, sobre todo la música clásica, provoca en ellos una serie de crecimiento en lo personal que resulta inimaginable lo que puede ocurrir en el futuro. Y esa es una de las cosas que nos motiva como profesores, de que los niños vivan esta experiencia. Ver los trenes, la antigüedad, sí, bien, todo lo que hemos hecho, lo que hemos visto, la música. Es una experiencia que se aprovecha al máximo, porque ellos no tienen la oportunidad donde estamos nosotros de disfrutar de estas maravillas, así que muy contentos, ellos han disfrutado bastante, así que feliz. Creo que mostraron mucho respeto, mucha preocupación por nuestros niños y eso se agradece. ¡Gracias!